expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy tenemos una review muy interesante vamos a hablar de dos escáneres automotrices vamos a hablar acerca del Autel MS906 y el Lounge X431 así que ven acompáñame a verlo el Autel MS906 el Autel MS906 es una avanzada tablet de diagnóstico de automóviles que ha sido ingeniosamente diseñada para proporcionar toda la funcionabilidad de las herramientas originales de fábrica que usan los distribuidores de partes y reparadores de este modo los talleres mecánicos independientes y los mecánicos automotrices adquieren la autorización para hacer el servicio vehicular completo en sus propios talleres su funcionabilidad o B2 es inigualable dentro de las funciones incluyen flujo de datos lectura y limpieza de los problemas de códigos de diagnóstico componente de activación y movilizador de clave de codificación y mucho más las operaciones de diagnóstico incluyen escaneo de auto escaneo manual diagnóstico general servicio registro de datos funciona con la mayoría de los vehículos tiene cobertura profunda del sistema vehicular para todos los sistemas electrónicos con cobertura para más de 40 marcas de vehículos nacionales asiáticos y europeos tiene lectura de diagnóstico y servicio tres secciones integrales que incluyen todas las funciones útiles lectura limpieza ahorro e impresión de la información de diagnóstico realización de pruebas de activación realización del servicio y mantenimiento de vehículos programados como reajustar las luces calibrar diversos sistemas etcétera es la mejor opción de precio las herramientas similares normalmente cuestan hasta 300 dólares mientras que este fabuloso escáner es mucho más económico lounge x 431 pro 3 con lo último en diagnósticos inteligentes ahora accesible en lounge versión b usted no tiene que ser un maestro de la tecnología para rendir como uno con un diseño delgado y ligero en forma de tablet el lounge está basado en el sistema operativo android 7.1 con el procesador quad core de 1.4 gigahertz a una gran velocidad con 2 giga de de ram para proporcionar un rendimiento sin precedentes y realizar incluso el diagnóstico aparentemente complejo de forma fácil y precisa dentro de un interfaz de usuario altamente intuitiva es simple de aprender y operar con el exclusivo módulo de trabajo pesado esta herramienta de diagnóstico no sólo es compatible con los modelos de vehículos diésel y de gas de servicio pesado sino que también tiene la capacidad de cubrir el 90% de los modelos de automóviles de asia europa y américa además tiene la compatibilidad a nivel de equipo original para la codificación de módulos de reajuste capacidades bidireccionales y reaprendizaje lo que significa que puede realizar un proceso de escaneo completo en todos los sistemas y sus sistemas del vehículo como la carrocería el chasis el tren motriz la red entre otros para localizar la pieza defectuosa y recuperar los DTC relacionados de una forma precisa también puede utilizarlo como herramienta bidireccional para solicitar al módulo de control que realice una función específica para la resolución de problemas con sus diversas funciones de reajuste más utilizadas para reducir el tiempo de giro y aumentar considerablemente la productividad con su actualización del software del modelo del auto o del vehículo en línea a través de un solo enlace con lounge y es el acceso a los datos de forma empresa para un mejor análisis y rectificación básicamente el lounge de más va mucho más allá de lo básico de un escáner genérico y ofrece mucho más para usar en un escenario de diagnóstico determinado este dispositivo profesional será una de las cosas más emocionantes que te pasará en la vida como mecánico bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos y de